Hola, ¿es un placer por mi parte moderar? Además que he tenido el placer de participar junto al Correo en la concepción desde el inicio de este congreso, que yo creo que espero que os esté gustando a todos. Y como vamos con un poco de retraso, las presentaciones las han hecho, así que voy a pedir también a los ponentes la brevedad en las exposiciones, la máxima posible. Como sabéis, vamos a hablar de Ciudades Digitales, la tecnología, el servicio de las personas. Y voy a empezar por la… y lo interesante de esta mesa, además, aparte del nivel que tenemos, es que tenemos tanto representantes públicos, tenemos muchas gracias por venir desde Logroño y Sevilla, y también tenemos la parte privada de desarrolladores tecnológicos. Entonces, sí quería empezar con la parte pública, porque yo creo que nos va a dar tiempo, pero Paco va a tener que ir corriendo al aeropuerto, entonces vamos a empezar por él, por si se alarga y tienes que salir antes. Entonces, y era un poquito… precisamente hablamos de tecnología, y yo entiendo que a la puerta de vuestros municipios tocarán muchos desarrolladores, tanto grandes como pequeños, y vosotros, claro, entiendo que tenéis que afrontar. Cuando alguien os llega, desarrollos tecnológicos ya tenéis implantado, ¿cómo afrontáis esa parte? Es decir, vosotros también hacéis una parte inicial de investigación para saber las necesidades de vuestra ciudad, os vienen un poco, no sé si es una avalancha de desarrollos tecnológicos o no, pero vosotros como municipio, ¿cómo afrontáis ese reto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Correo, por invitarnos, hasta el Friendly por lo bien que me ha tratado, y también a ti por facilitarme hablar primero, lo primero que… vamos, ¿cómo enfrentamos? Yo creo que… yo suelo utilizar una frase, ¿no?, que decía que… de León Tortoy, ¿no?, que decía aquello de las familias felices son iguales y las infelices cada uno lo es a su manera, ¿no? Yo creo que los municipios cada uno somos infelices de nuestra manera. Y nosotros, ¿cómo hemos enfrentado este problema? Evidentemente es un problema, un bendito problema, es decir, la tecnología ha evolucionado tan rápidamente que las posibilidades que se abren a la utilización de la tecnología para la mejora de la vida de las personas es inmensa. Y de ahí que nosotros lo que hemos hecho, bueno, primero hemos trabajado estos últimos cuatro años, que es lo que llevo en el ayuntamiento, lo que yo llamo la cimentación y la estructura, ¿no?, o sea, haciendo el cimín de la obra. Y a partir de ahí estamos ahora mismo, justo en este momento, realizando un plan que se llama Plan Sevilla Más Digital y que lo que hemos querido es construir precisamente un plan no posibilista, ¿me explico? No un plan de qué podemos hacer o qué somos capaces de hacer, sino qué deberíamos de hacer. Y desde ese punto de vista lo hemos convertido en un plan participativo, hemos convocado a todas las empresas del sector TIC, a todas las asociaciones ciudadanas, a las universidades, a todos los sectores sociales, hasta ahora han participado 118 entidades, más de 300 personas, para intuir o por lo menos intentar dibujar cuál debe de ser el marco en los próximos ocho años de lo que deberíamos de hacer. Y yo se lo digo al alcalde, digo, alcalde, yo lo que quiero es que esto sea para ti, tu libro donde tienes que mirar y pedir dinero donde haga falta, ¿no? Porque yo te voy a escribir en un sitio, bueno, yo lo abro personalmente, lo personalizo, pero realmente lo que le digo es que queremos que haya un consenso en qué es lo que debemos hacer. Un consenso porque lo primero que hemos hecho es que ese proyecto va a estar alineado con el plan estratégico Sevilla 2030, que es donde se dibuja el modelo de ciudad de futuro que tenemos. Y como ya han dicho varias veces, la tecnología lo que hace es instrumental, queremos alinear la utilización de la tecnología con el objetivo de conseguir esa ciudad. Esta manera, que yo siempre lo digo, yo creo que la mejor manera para romper con el problema de la reactividad a la que nos enfrentamos en los municipios, por temas políticos, por muchas circunstancias, pues es la planificación. Entonces, ese es el camino que hemos adoptado, esperamos disponer de ese bademecum que nos permita saber qué deberíamos de hacer y cada año intentar que la corporación municipal elija en qué proyectos invierte o dónde vamos a buscar el dinero ese que nos haría falta para la inversión o con quién nos aliamos para poder ejecutarlo. Muy bien. Y desde Logroño, ¿cómo...? Bueno, pues respondiendo a la pregunta, en cuanto a las tecnologías que se deciden, cómo se deciden y cuáles vas a usar y demás, yo creo que los trabajadores municipales, que son un servicio público y las ciudades se deben a sus ciudadanos, bueno, pues la tecnología es al final un medio para ofrecer ese servicio de mejor manera, optimizar los costes, optimizar las operaciones y conseguir datos para dar un mejor servicio, más barato y que alcance al mayor público posible. ¿Cómo hacemos eso? Pues si es que es en colaboración público-privada, o sea, estamos recibiendo todos los días a empresas con soluciones que se parecen mucho unas veces unas a otras, hablando de tecnologías, pues de inteligencia artificial, de miles de tecnologías, de la palabra esta que suena en cada momento, que puede ser la transformación digital, el blockchain, la inteligencia artificial, el deep learning, bueno, cada día es una cosa nueva, pero la colaboración pública y privada es clave, ¿no? Porque sin ese aprendizaje que tenemos del sector privado es imposible mejorar nuestros servicios, ¿vale? Porque estamos muy en el día a día, no tenemos maneras de conocer qué es lo que está pasando fuera, cuáles son las últimas novedades y demás, si no nos las vienen a contar, y sobre todo esa colaboración de hacer pequeños pilotos para ir mejorando nuestros servicios, los servicios que prestamos a los ciudadanos, y que es necesario saber qué tendencias hay en el exterior, cómo funcionan, hacer esos pequeños pilotos para saber si son escalables o no, para implantarlo a gran escala y demás, ¿no? Eso es fundamental. A lo que decía Paco de los planes de innovación, bueno, pues planes hacemos todos los años varios, ¿no? Entonces, que si la agenda urbana, el plan estratégico de innovación local, el plan de innovación que se hace para presentarnos al distintivo de la red Impulso, planes estratégicos de Smart Cities en la red española de ciudades inteligentes que realizan casi todas las ciudades, bueno, pues esos planes al final, todo lo que aparece ahí son cosas que los servidores públicos ya conocen, ¿no? Pero muchas veces yo, por sembrar un poco la discordia, ¿no?, con el tema de la participación ciudadana y demás, si tú le preguntas a un comerciante cómo quiere que sea su calle, te va a decir que quiere que sea de dos carriles con una acera gigantesca, que puedan venir en un coche diésel del año 1980 a aparcar en doble fila en su puerta y que no les quites nada de eso, ¿no?, y que no cambies nada. Entonces, claro, políticas valientes de, oye, mira, pues cuál es el bien ciudadano último, ¿no? Pues vamos a reducir los niveles de contaminación, vamos a reducir, a mejorar la salud pública de los ciudadanos, haciéndoles caminar un poquito, mejorando la ciudad, el reparto del espacio público, ese tipo de políticas, si las consensúas mucho, 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 al final es muy complicado ponerlas en marcha. Esas políticas necesitan, a veces son decisiones globales, ciudadanas, que sean ayudas por los ciudadanos, pero no es posible muchas veces lograr un consenso, o sea, no puedes lograr un consenso, entonces, claro, hay que tomar decisiones, que gobernar es tomar decisiones e implantar esas políticas en las ciudades es complicado, pero bueno, hay que hacerlo. Vale, gracias. Ahora pregunta abierta para todas, pero empezamos la parte privada, si, por llamarla así. El apellido de la mesa es tecnología al servicio de las personas, ¿no? Yo creo que, antes que comentamos, que seguramente hay casos en los que hay muchos desarrollos tecnológicos que nos llegan, que luego quizás no se utilizan, o el fin para el que, es decir, que no cumplen las expectativas, quizás puede ser porque precisamente igual no estaban pensadas tanto para el servicio a las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Gonzalo, por ejemplo, empezando por ti. Sí, yo, esa es una buena pregunta. Yo, los que me conocen, ya sabes que saben que cuando voy a un, trabajo con un cliente o con un proveedor, siempre empiezo por el porqué y el para qué quieres esto, ¿no? Te has planteado hacer esto de otra manera. Igual las TICs no es la solución más adecuada. Antes comentábamos ahí entre bambalitas, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia en un edificio en el que trabajamos, el objetivo, participamos en una licitación abierta, en el que el objetivo era reducir la energía mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando nosotros realizamos una visita a ese edificio, una de las cosas que dijimos, hay otras maneras con tecnología de construcción que igual eran más adecuadas por el mismo precio, ¿no? Y con menos mantenimiento a futuro, ¿no? Y luego, pero al final es un proyecto que se concibe a través de un programa y en el que se consigue el efecto deseado aplicando inteligencia artificial, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, sí tenían muy claro, ¿no? Queremos reducir el consumo de energía en un 33% como sea, ¿no? Pero aplicando tecnología a la información, ¿no? Ahí, como decíamos, es un medio la tecnología y en este caso, pues, era impuesto, ¿no? Pero podía haber sido otra cosa. Pero, por ejemplo, y haciendo hilando un poco con lo que hacía Sergio Serna, mi compañero, al inicio de la jornada, el caso de uso y el por qué hacemos las cosas, yo creo que es un factor clave. Luego, una vez que formulamos bien esa pregunta, entre todos, que es una parte complicada y es difícil de verbalizar por todas las partes, igual para el comercio, ¿no? Que lo tiene clarísimo, pero cuando tú preguntas a él quién quieres y por qué quieres saber esta información o qué reto quieres resolver, es... Ahí empezamos con el primero de los problemas, ¿no? Conseguir verbalizar y atacar bien el problema que tenemos. Yo creo que eso es por lo que hay que empezar siempre, ¿no? Vale. Y Lucía, desde Incolán. Bueno, nosotros, que somos una organización que está formada por la mayor parte de los operadores de servicios públicos de España, en un momento dado hicimos esa reflexión, ¿no? El cómo poner esa información de la que disponemos, de la que tenemos de nuestros operadores, a disposición de las ciudades para fomentar esas estrategias, bien sea de Smart City, de favorecer al comercio. En este sentido, hemos hecho pilotos, tanto con Bilbao como con la ciudad de Zaragoza, y la primera reflexión que hicimos, y estoy de acuerdo con mis compañeros, es el para qué, ¿no? ¿Qué sentido puede tener el proyecto de un gemelo digital de ciudad? ¿Qué casos de uso vamos a poner en práctica? ¿Qué valor aportan a la ciudadanía? Por ejemplo, en el caso de Zaragoza, podemos hablar del comercio, y lo que se buscó es ver el impacto que había tenido el COVID, mirando los consumos de los comercios y de las zonas comerciales, y comparándolo también con los pagos con tarjeta. Entonces, eso le ayudaba al Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, a poner en marcha ciertas ayudas o fomentar campañas del tipo Volveremos y tú vuelves, ¿no? Entonces, ahí la reflexión sí se hizo desde el principio de hacia dónde o para qué queremos usar esta tecnología y todos esos datos que se estaban juntando en un único proyecto. Bien. Y Patricia, desde Tecnalia, con tantos ramas de investigación que tenéis, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Pues yo creo que la pregunta es muy relevante. En Tecnalia no desarrollamos tecnología por tecnología, sino que lo que realmente buscamos es resolver problemas, ayudar a las organizaciones, a las empresas a resolver sus problemas, buscando generar un impacto positivo, y en ese aspecto la única manera de hacerlo es mediante la co-creación, es decir, involucrando a los usuarios finales, a los clientes, en el desarrollo de las soluciones. En este caso, en el área que yo dirijo, en Ciudad, Territorio y Medio Ambiente, tenemos clientes de todo tipo, pero especialmente estamos trabajando mucho con las ciudades. Y, pues por poner un ejemplo, trabajando en temas de cómo adaptar la ciudad al envejecimiento de la población, pues para desarrollar soluciones que ayuden a mejorar la toma de decisiones en este campo, lo que estamos haciendo es involucrar tanto a los usuarios finales, es decir, las personas mayores que utilizan la ciudad en su día a día y que quieren mantener su autonomía activamente, digamos, en su barrio, como a los técnicos, funcionarios y políticos en el ayuntamiento que toman decisiones en ese aspecto. Entonces, estamos desarrollando herramientas que diseñamos, co-diseñamos con ambos grupos. Entonces, esa co-creación es lo que realmente te hace generar herramientas que son útiles y que tienen un impacto positivo. Con la tecnología como medio, la tecnología la tenemos disponible, además está muy implantada en nuestra vida cotidiana, mucho más de lo que está, digamos, en nuestra práctica, como urbanistas, como tomadores de decisiones en el ámbito de las ciudades. Entonces, es cuestión de encontrar cuál es el clic para darle esa utilidad que sí que existe, pero aplicándola realmente a mejorar nuestras situaciones diarias, como puede ser en este caso que pongo, saber si un ascensor, el ascensor de mi barrio que uso para bajar al ambulatorio o si soy una persona mayor, está en funcionamiento en este momento o está en mantenimiento y voy a tener que dar toda una vuelta. Un dato tan básico no es un dato que esté en este momento accesible a una persona mayor. Y saltando ahora un poco más a la que yo creo que al público le interesa también la parte más quizás práctica real, ¿no? De tocar tecnología, Lucía, has comentado los gemelos digitales, por ejemplo, que en urbanismo ya poco a poco se están utilizando más, yo creo, y se habla de ciertas tecnologías, bueno, hay muchas, pero algunas disruptivas, que son las que quizás más puedan cambiar no solo la ciudad, sino incluso nuestra forma de vivir, no se habla de inteligencia artificial, se habla de realidad virtual, realidad mixta también, el blockchain que Natalia lo ha sacado también esta mañana, o incluso la nanotecnología por los nuevos materiales mucho más eficientes, ¿no? Entonces, que eso también lo abro a la parte pública, vosotros, cada uno desde la experiencia, ¿con cuál de esas tecnologías habéis trabajado más? ¿Qué ventajas le podéis ver? Hombre, en mi opinión, la tecnología ni es inicua ni es inocua, ¿no? Depende cómo la uses. Y antes decía Gonzalo que se preguntaba siempre los proyectos para qué, ¿no? Yo también lo hago, también lo hago. Yo hago la 6W, esa que te enseña cuando vas a estudiar literatura, a escribir, ¿no? Y una de las que no se pregunta mucho es el cómo. Nosotros en el cómo, en el enfrentar, Javier lo ha dicho bien, ¿no? Es decir, consensuar una solución en un ámbito municipal o en cualquier ámbito político es difícil. Lo que pasa es que yo creo que hay un parámetro que, aunque no sea el consenso, sí es importante, que es la objetivación de la demanda ciudadana. Nosotros, cuando planteamos una tecnología, yo siempre se lo digo al alcalde, digo, alcalde, nosotros tenemos que intentar objetivar la demanda ciudadana, que es qué quiere la gente. Otra cosa es que, una vez que veamos lo que quiere, lo digiramos y hagamos una propuesta. Pero, si no, yo se lo digo, con lo que ya le digo, es que gobernamos de oído. Que aquí, si conseguimos que alguien se acerque mucho a ti y te grite mucho, tú reaccionas y nos mandas una obra en Triana. Y si el que grita no tiene acceso a ti. Entonces, desde mi punto de vista, uno de los objetivos que nosotros nos planteamos es utilizar la tecnología y es cómo utilizarla para que realmente satisfaga a esa demanda ciudadana. ¿Qué tipos de tecnologías? Todas. Todas tienen su cargo. Blockchain, que es una de las tecnologías que yo he estado probando en algunos proyectos, tiene su gran desventaja, pero tiene su gran inconveniente. Los datos personales en blockchain son difíciles de tratar porque no se pueden borrar. Entonces, el derecho a la rectificación ya lo estás perdiendo. Hay soluciones, no digo que no la haya. La estoy poniendo como ejemplo claro de que todo tiene sus luces o sus sombras. Cualquier otra. Los gemelos digitales. Los gemelos digitales son de hace 40 años. Es decir, una tecnología que ya usábamos. Noche hablábamos de mi primer gemelo digital, que era una cosa así en plan de juguete comparado con lo que se ve hoy en día. Pero desde luego los gemelos digitales son, yo creo que, esenciales. Y creo que sobre todo en el ámbito urbano, porque te permite una planificación con un nivel de incertidumbre infinitamente más bajo. puedes probar. Yo creo que esa es de la... Por supuesto, todo lo que intervenga en la variable espacial y el tratamiento masivo de datos. Yo creo que cualquiera de esas tecnologías... Ahora, sí veo fundamental el cómo. Porque hilando con la primera pregunta, y soy muy breve, se llama Sevilla Plan Más Digital. El más es a conciencia. Es decir, ya hemos llegado a un nivel de estado de digitalización que ni es suficiente ni se le parece al nivel de suficiencia que nos gustaría, pero sí existe. Y lo que no se puede hacer es ir creciendo a brochazos, porque entonces no nos va a salir un cuadro, sino un puzzle pintado en la pared. Desde esa óptica, yo creo que todas las tecnologías tienen que ser enfocadas, y yo me sumo a la frase de Gonzalo, por el caso de uso. Y nosotros en el Plan Sevilla Más Digital lo que estamos identificando es problemas y consensuando esos problemas de la ciudad y a esos problemas proponerle soluciones tecnológicas acordes a la demanda ciudadana. Ese es nuestro visión. Gonzalo, inteligencia artificial, realidad virtual, Juan. Yo creo que la inteligencia artificial, como ha dicho Patricia, que está ya presente, o sea, bueno, la tenemos en los móviles, hace más cosas de las que pensamos. Yo creo que es una de las tecnologías, y voy a hablar de esta porque controlo un poquito más, con mucha humildad. Y dentro del campo de la inteligencia artificial, que es como un mundo muy vasto, es gigantesco, lo que llamamos aprendizaje automático, que es otra tecnología, todos estos algoritmos, muchas cosas, está inventada desde hace 60 años. Hoy tenemos la suerte de que podemos ejecutar eso en tiempo real y de manera muy barata. Y luego vemos que tiene también sus implicaciones, y voy a seguir con mi ejemplo, que fue un proyecto que dio para muchas anécdotas. Fue un proyecto de Internet de las Cosas, en el que sensoriza 70 despachos. Aquí no trabajábamos para la ciudadanía, trabajábamos para funcionarios de un gobierno interno y para emprendedores que usaban esas salas, ¿no? Se sensorizaron los despachos, cada uno teníamos su iluminación individual y su climatización. Recordemos, el objetivo era reducir la energía, ¿no? Deseábamos unos modelos y tal, básicamente lo que empezamos a hacer era aprender, el sistema aprende o sigue aprendiendo todos los días y predice en cada minuto, cada vez que recibe un dato, si esa persona se va a ir a casa o no se va a ir, o si va a llegar, ¿no? Y con eso lo que hacemos es activar o desactivar la climatización o anticiparnos para que tú llegues y tengas el confort, ¿no? Una de las cosas que descubrimos es que en el fondo lo que estábamos corrigiendo era la comodidad o vagueza, no sé cómo llamarlo, de las personas, ¿no? Uno de los riesgos que hay que vimos, que también lo lanzo, si queréis, como debate, más allá de si nuestros datos son seguros o no, es que ciertas tecnologías, pues igual no se hacen todavía más vagos y más cómodos. Yo también hablábamos en la cena, joder, perfecto, si hay algo que me enciende, sabe cuando conoce mis gustos, al final son matemáticas puras, ¿no? Pero conoce mis gustos, me mantiene calentito y se encarga de apagarme las cosas, esto es como la magia de Amazon, ¿no? Joder, le das a un botón y te llega un paquete de tres euros mañana a tu casa, por tres euros, eso es magia pura sin entrar al modelo de negocio, ¿no? Pero sí que es cierto que algunas, sin entrar ya, ya os digo, en temas de videovigilancia, que se ha visto la parte de visión por computador, la leche, o sea, lo que se puede hacer hoy en día, o sea, es magia pura, pero ahí te das cuenta que con pequeñas cosas, dices, bien, me estoy volviendo cada vez más cómodo y ya me imagino ese metaverso dentro de X años en el que estamos todos enchufados y ya no hacemos nada, o sea, ni pensamos, el metaverso va a pensar por nosotros, ¿no? Como estamos hablando del futuro, igual tenemos un futuro de estos apocalípticos como en las pelis o no, simplemente, pues, utilizamos tecnología, utilizamos la inteligencia artificial para hacernos la vida más fácil en aquellos procesos, si queréis, más repetitivos o en los que podemos aportar menos valor o que nos dan una información de mucho valor, ¿no? Antes hemos visto las cosas que hace Aretean con datos, que es una chulada, ¿no? Y entonces, quizás este tipo de tecnologías yo siempre la he defendido pues para o solucionarnos la vida en tareas muy tediosas o en conseguir que nos den una información de mucho, mucho valor. Y Lucía, desde Incolán. Bueno, pues nosotros, para mí creo que hay tres tecnologías que están muy vinculadas a las ciudades. Una es, como hemos dicho, todo el tema de la realidad virtual gemelos digitales, que, como he dicho, bueno, pues nosotros ya estamos trabajando con dos ciudades y con alguna otra que ha mostrado interés en poder desarrollar, ¿no? Ese piloto, como ha dicho Pablo, en determinados distritos para ver un poco jugar, ¿no? Porque los gemelos digitales lo que te permiten es jugar y anticiparte a posibles cosas, ¿no? Que puedan pasar en una ciudad, que puedan afectar a la ciudadanía, que puedan afectar a nuestro comercio y que puedan afectar también a las infraestructuras que en el fondo son las que mantienen la ciudad. El agua, el gas, la electricidad. Esa sería la primera. Muy asociada a ella está la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial lo que nos permite es que ese modelo que tenemos montado en nuestro gemelo digital lo podamos alimentar, lo podamos crearle simulaciones, predecir en base al histórico. Por ejemplo, nosotros estamos intentando dotar a ese gemelo con la información que tenemos nosotros de las obras y los proyectos que se solicitan en nuestro portal en Incolan y con las licencias de obras que nos facilita el ayuntamiento que está participando en el piloto. Es decir, bueno, si somos capaces de predecir el impacto, qué tipo de obras se realizan en una ciudad, cuándo podemos estimar que va a haber una obra y en esa ciudadanía cómo le va a afectar. Y, por último, el blockchain, como ha dicho el Ayuntamiento de Sevilla, porque está ahí. Está ahí y sabemos que la trazabilidad de la información, el saber qué pasa con nuestros datos, teniendo en cuenta siempre que con blockchain queda la huella y que no la puedes modificar, aunque haya herramientas. Pero, bueno, yo creo que son las tres tecnologías que, como ciudades y como sector privado, están un poquito conjuntamente, van a ir de la mano. Bueno, desde el punto de vista de la administración pública, yo creo que las más importantes son los gemelos digitales, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y los espacios de datos, ¿vale? Y todo lo que conlleva el tratamiento de esta información, de los datos, almacenamiento, la privacidad de los mismos y la gestión. Y están, además, muy entremezcladas sus usos. Porque, por ejemplo, los gemelos digitales, que es la parte más importante, nosotros tenemos en Logroño un proceso de compra pública innovador ahora abierto de 5 millones de euros para gemelos digitales, de digitalización de infraestructuras, ¿vale? Lo basamos también en tomar datos con Internet de las cosas de nuestras infraestructuras, energía, agua, movilidad, recogida de residuos y otras, ¿no? Tomar esos datos y operarlos de una manera lo más eficiente posible. Pero lo más eficiente posible lo que queremos hacer es que haya un sistema autónomo que opere esas infraestructuras y solamente avise al operario, al funcionario público, al servidor o a la empresa subcontratada que tiene la concesión del servicio cuando hay una incidencia que necesite su atención. Pero que las operaciones sencillas de mantenimiento de todos los días, del riego de parques y jardines, por ejemplo, que no tenga que ir alguien a las 8 de la mañana a decir riégame durante 3 horas con este caudal, abre estas válvulas, riégame este parque, esta zona, tal. ¿Para qué? O sea, si eso, tú coges datos meteorológicos, Internet de las cosas, estaciones meteorológicas, datos vía satélite, sensores de humedad y puedes programar hoy en día un sistema que le diga cómo regar ese parque de manera óptima y guardando la mayor cantidad de agua y no desperdiciándola y ahorrando energía porque eso tira de unos bombeos que sacan agua del río que cuesta mucha energía. Eso también, dentro de la RECI, que es la Red Española de Ciudades Inteligentes, estamos con un proyecto de sistema de inteligencia urbana interoperable entre un montón de ciudades, que estamos a punto de financiarlo con fondos Next Generation con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y consiste también en gemelos digitales de múltiples sistemas. Cada ciudad tiene unos problemas, los problemas además son muy intercambiables entre las ciudades, más o menos todos estamos en la misma casuística, damos más o menos los mismos servicios y además no somos competencia entre las ciudades porque están físicamente ligadas a un punto, con lo cual podemos aprovecharnos unas soluciones que hagan unas ciudades y lo podemos aprovechar en las otras. Entonces, esto es muy interesante, estamos con estos proyectos de sistemas de inteligencia urbana, los espacios de datos, estamos en la Junta Directiva de GaiaX, que se están definiendo los espacios de datos a nivel español y federados en Europa, con GaiaX Europa, para cómo se definirán esos espacios de datos, cómo tiene que ser la semántica de los datos que vayan allí para que sean usables entre varios puntos, varias administraciones, los tres niveles de administración, local, regional y estatal. Y luego, por dar un poco otra vez la discordancia, el tema del blockchain, siendo administraciones, nosotros damos fe de registro y damos fe del proceso administrativo. Entonces, el blockchain en España con la administración que tenemos lo veo más difícil, o sea, igual un tema de smart contracts, usando blockchain por debajo para que entre terceras partes se puedan hacer contratos, comunidades energéticas, lo veo muy aplicable ahí, pero en una administración pública que hay un registro público que entra uno, luego el siguiente es el número siguiente y demás, y que se ve que funciona, en otros países que tiene una administración, que no funciona igual de otra manera, que hablaban en el registro de la propiedad en no sé qué país del este de Europa, pues que claro, que tú podías volver de vacaciones y a ver a alguien viviendo en su casa y que tenía las escrituras de tu piso, y a su nombre, y decir, no, no, a mí alguien me ha vendido este piso y yo tengo las escrituras, a usted no sé qué está diciendo. Entonces, en España eso no pasa, entonces el tema de blockchain yo lo veo menos aplicable. Muy bien, y desde Tecnalia, Patricia. Bueno, la verdad es que se ha dicho casi todo, no sé si me escucho, sí, esto de ser la última es lo malo que tiene, pero bueno, yo creo que como un poco una reflexión sobre las tecnologías, nosotros estamos apostando mucho por el tema del gemelo digital de la ciudad, como esa tecnología que permite además aglutinar todas estas otras de las que estamos hablando, permite incorporar en esos modelos semánticos en tres dimensiones datos de múltiples fuentes, datos dinámicos, datos estáticos, permite incorporar modelizaciones con algoritmos de inteligencia artificial y yo creo que una de las cosas que nos tiene, por ejemplo, la inteligencia artificial nos ayuda en el ámbito de las ciudades a comprender este hecho tan complejo que es los ecosistemas urbanos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay un gran potencial porque estamos todavía en nuestra mente y por la educación que recibimos muy acostumbrados a trabajar de manera segmentada en silos, no solo nos organizamos así, sino que nos han enseñado a pensar así y la complejidad es muy difícil de abordar. Entonces yo creo que si ya tiene que haber una inteligencia artificial a lo que nos tiene que ayudar precisamente es a apoyar nuestras decisiones en ese sentido, ¿no? A ayudarnos a cruzar datos que normalmente nuestra mente a lo mejor no puede capturar al mismo tiempo, a modelizar, a predecir, a optimizar decisiones que la máquina puede realizar muy rápidamente y a nosotros nos puede llevar mucho más tiempo. Yo creo que siempre como un sistema de apoyo a la toma de decisiones porque no todas las cuestiones que tenemos que meter, no todas las variables que metemos en una decisión las puede comprender, digamos, la inteligencia artificial, pero sí nos puede ayudar muchísimo a optimizar todas esas decisiones. Entonces yo creo que en ese sentido para abordar esa complejidad, esos sistemas complejos, la teoría de la complejidad es yo creo la única manera de abordar los problemas urbanos interrelacionados mucho más en el momento en el que nos encontramos, por ejemplo, con el reto del cambio climático donde se van superponiendo interdependencias y efectos en cascada que casi no somos capaces ni de controlar ni de predecir, pues ahí toda la matemática y todos los datos que seamos capaces de incorporar de múltiples fuentes y de dominios y dimensiones diversas creo que es donde, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. Muy bien, y nos estamos ya quedando casi con tiempo. Además, para cosas que tienes que marchar. Entonces, solo un flash de ¿estamos preparados realmente con esa avalancha de datos que antes ha mencionado? ¿Estamos preparados realmente para gestionar esa cantidad de datos o nos sobrepasan? Yo la respuesta la tengo fácil desde mi punto de vista. Hay dos frentes, uno en el que puede que estemos preparados, que es la tecnología, yo creo que la tecnología hoy en día está preparada para todo. Y otro es las administraciones. Las administraciones tienen un problema garantista y un miedo al fracaso tan brutal que no nos permite equivocarnos. Yo es algo que reclamo siempre, déjame que me equivoque, no matarme si me equivoco, porque es la única forma que tengo de aprender. Y quizás esa sea la barrera más importante a la que nos enfrentamos. Yo siempre hablo del famoso punto negro, una anécdota que la escuché a Kofi Annan, que le preguntó, pintó un punto negro en una pizarra blanca y le preguntó a los niños, ¿qué veis? ¿Todo el niño un punto negro? Y el profesor dijo, una, yo creo que es una gran mancha blanca. Pues yo creo que la tecnología en la administración es el punto negro. Se focaliza mucho en la tecnología y muy poco en la organización y en el modelo de gestión interno y cómo te enfrentas a los problemas. Y yo creo que esa barrera sí la tenemos compleja. Muy bien, pues yo creo que igual no nos va a dar tiempo a más. Tenemos que dejar a Gonzalo, la curcia, que va a ser la persona que cierre. Yo os agradezco mucho, sé que no nos da tiempo a tratar lo mucho que había, pero bueno, al público también, si después tenemos ocasión o cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en comentárnoslas, que las intentaremos contestar. Así que pediría un aplauso para nuestra mesa.